Ante los constantes robos presentados en Barranco Bermeja, los taxistas de la ciudad han solicitado una reunión con las entidades de control en referencia a la seguridad ciudadana de los dueños del Poder Amarillo, esto con el fin de que puedan garantizar los precedentes a estos hechos presentados en el distrito. Una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta una vez empiece la reactivación económica es el proceso de seguridad para quienes hacemos esta actividad del transporte, sobre todo el transporte en taxi. Necesitamos garantías para poder prestar nuestro servicio y nuevas ideas como las que se dieron hoy con soluciones muy pausibles que nos van a generar controles de seguridad ciudadana y una red de apoyo para el resto de la ciudadanía. Jimmy Picón, su secretario de Seguridad Ciudadana, anunció que a través de una mesa de diálogo escuchó a estas personas que están las 24 horas del día en las comunas del Puerto Petrolero. Nos permitimos acercarnos a los diferentes sectores de la ciudad, en especial al sector transporte, el sector taxista, que son los ojos de la ciudad, que nos van a permitir poder acompañar procesos de cooperación, de redes de apoyo para establecer modelos y acciones para reducir la criminalidad y por supuesto la delincuencia. Hoy hemos podido compartir con varios líderes de este sector, en especial mujeres, para implementar acciones en materia de reducción de violencia intrafamiliar. Se espera que a través de estas redes de apoyo se puedan bajar los índices de criminalidad y delincuencia en Barranca Bermeja.